A una universidad es difícil a veces encontrar tiempo para ejercicio. Con muchas clases, estudiando y pasando tiempo con amigos, haciendo tiempo ir al gimnasio es difícil. Mezú es afortunado para tener un gimnasio muy grande y contiene magnífico equipo. Mezú ofrecer planes de comida que ofrecen opciones saludables para estudiantes. Aunque estudiantes son muy ocupados, hay muchas razones para hacer ejercicio. Es importante que vayas al gimnasio y que hagas ejercicio. El ejercicio ayuda a las personas a dormir y a alimentar el gimnasio. El gimnasio y el gimnasio es gratis y un gimnasio muy bueno. Ojalá más personas hagan tiempo para experimentar los beneficios que el gimnasio tiene que ofrecer. Por ejemplo, una persona debe correr en la cinta, levantar pesas, hacer yoga y ir a las clases aeróbicos. Antes de ejercicio, es importante que hagas estiramiento. Hay muchos entrenadores para ayudar a las personas a disfrutar el ejercicio. Es importante que tengas una dieta equilibrada también. En una universidad, es muy difícil tener una dieta que no es saludable. Es malo que es tan fácil comer y beber en exceso. Es importante que empieces una dieta. Para evitar comiendo en exceso, una persona debe planear su dieta. Una nutricionista puede ayudar a hacer una dieta para ti y decirte que comidas hay que evitar. Espero que más estudiantes coman muchos verduros y frutas y eviten dulces y cervezas. Para disfrutar más tu juventud, es importante que vivas una vida saludable y hagas buenas decisiones. Es bueno que comas una dieta saludable y que hagas ejercicio. Porque más tarde usted será más feliz y tendrá menos estrés. Es importante que mantengas este bienestar. Porque mantener una vida saludable por un tiempo breve no es suficiente. Gracias.